Bueno, buenos días a todos. Y al principio lo primero es que os voy a poner la canción porque yo creo que la letra de la canción, que la tenéis ahí, os va a decir, bueno, quiero que hable. Bueno, pues esto os lo pongo al principio precisamente para la reforma. No es nada más. Estas jornadas, pues la verdad que me están impresionando de la gente que está disponiendo sus experiencias. Y bueno, pues simplemente esto es para que no os veáis más as expectativas y no quiero realmente impresionar a nadie. Y no tengo nada para impresionar, simplemente vengo a dialogar con vosotros para contaros mi experiencia y que vosotros me aportéis una serie de soluciones. Y ya íbamos viendo a lo largo de la presentación que me gustaría que vosotros me aportase sano. Gracias a la vez. Bueno, mi presentación va a ser muy rápida, de hecho, María del Mundo, que yo que en mis minutos se los voy a acceder a algunos de los compañeros. Va a ser una serie de presentación, como hemos usado en mi centro de las redes sociales. Y bueno, un diálogo entre todos para que aportemos. Bueno, pues yo soy Carmen Méndez, bueno, no se ve bien, pero estoy bastante feliz y mis hijos, el día de la mañana me regalaron ese libro, me lanzaron la M por una, la P por una M, que es decir, soy una madre feliz y me gusta mucho esto de los temas relacionados a la metodología y tal, que siempre que hay alguna cosa buena, la verdad que me gusta mucho. Soy ingeniera de telecomunicaciones, de telecomunicaciones, de telecomunicaciones y mi especialidad son los sistemas electrónicos. El medio de ese libro es Cossio de Aro, que bueno, está ahí la foto y esa es la página web, en el cual, pues bueno, hacemos muchas cosas, hay aquí compañeros ahí que quieren apoyar y que luego hablará Rocío también, de repente, así que es un centro dinámico y que hacemos muchas cosas. Y parco clases en el ciclo informático de grado medio, electrónica, que es equipos electrónicos de consumo, en el de grado superior, que es el de sistemas de telecomunicación e informáticos, de hecho, bueno, no sé si os habéis fijado, pero la verdad que es un orgullo y satisfacción comentaros que los chicos que están con las cámaras son alumnos nuestros, en nuestro centro, y están haciendo, gracias a NOS, pues están haciendo las ECTs, están teniendo una experiencia profesional que les va a contar con horas de práctica y, bueno, pues son esos trabajos que necesito en las cámaras, que están en los distintos espacios de trabajo. Y luego también doy una optativa en el cuarto de la ESO, que es introducción a la electrónica. Bueno, ahí tenéis algunos de mis alumnos, ¿vale?, de otros años, ¿eh?, ahí está Andrés, ¿eh?, que trabaja también en NOS, y, bueno, pues, en distintas actividades que hacemos, por ejemplo, la, pues esa foto que tenemos de la visita a SIVO, os la ocupo porque todas las actividades que hacemos, casi todas, utilizamos la plataforma de CENOS, entonces, no solamente la hemos usado para el tema del conocimiento, sino incluso, pues, para que hemos hecho una excursión, la excursión que hacemos allá abajo, la excursión que hicimos a SIVO. Pues luego ellos, pues, estuvieron subiendo fotos, estuvieron subiendo, pues, distintas reflexiones sobre el viaje, si les gustó, si no les gustó, de hecho estuvieron subiendo recursos relacionados con la actividad extraescolar, no solamente con los contenidos de las materias, ¿vale? Bueno, esto es un álbum de la preparación de Rioja Party, ya los últimos, antes de abril, estamos con ellos, los que estamos ahí mismo andando, entonces, también hemos usado CENOS para la organización de Rioja Party, tenemos una comunidad privada, ¿no?, para organizarlo, ya que los alumnos tienen distintas tareas de organización y de preparación de la parte. Bueno, experiencia con redes sociales y CENOS EDUCA. Utilizo de forma personal, pues, Twitter, Facebook, bueno, las distintas redes sociales, y luego, en CENOS EDUCA, he creado varias comunidades de aprendizaje digital o clases. Que, la verdad que, bueno, nuestra relación con CENOS, especialmente la mía, es, bueno, yo creo que desde siempre, ¿no?, desde que nació, casi, estamos... me ha dicho que es CENOS, pero es que es verdad, es que es verdad, o sea, estamos ahí, yo creo que desde el año 2005, ¿no?, en CENOS EDUCA, yo nació CENOS. Y luego, también, en un curso de profesores, que estuve en el CPE, el año pasado, que era un curso de iniciación a LIMO SUBUNDU, y entonces, también, se creó una comunidad de aprendizaje, luego los profesores, pues, estuvieron metiendo recursos, y, bueno, estuvimos ahí trabajando en el CPE. Entonces, bueno, pues, aquí recordad, pues, que se está diciendo, ¿no?, que, ¿cómo hemos usado las redes sociales? Pues, bueno, las redes sociales, ya se ha dicho aquí, en las redes, ya ya son redes de personas, ¿vale? Nosotros, y CENOS EDUCA, es una aplicación informática más para gestionar esas redes de personas, ¿vale? Una clase, somos un conjunto de personas que nos vamos a comunicar, ¿vale?, que nos vamos a compartir cosas, o compartir experiencias. Y, bueno, esto, todo lo que se tomó hasta ahora, es la introducción de lo que, verdaderamente, me gustaría hablar ahora, ¿no?, que es sobre acentos y errores, y, sobre todo, porque de los errores se aprende. Y os voy a poner una pequeña, un pequeño trozo de película, que lo vi el otro día, y la verdad que me canto. Bueno, ahí el otro día a la tele, y sobre todo, me gustó esta. A ver si consigo ponerla. ¿Vale? Y, ahora a ver. No, no, no tenía ni idea, perdonadme, lo siento mucho. ¿Qué va? ¡enas kita. ¿ pruébala? Más una cámara. Una cámara te quita. Me córre ya. ¿Cómo puedes ir hasta ahora, si hay cuando vas? Me haces correcta, si hay cuando eres único. ¿No mevor? ji rato. Lames cada uno en tu grupo. Bueno, ahora estoy en ya. ¿También tener una cámara te quita mi persona? Bueno, pues es este trocito, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Y me gustaría reflexionar que, eh, dos minutos, precisamente justo lo que yo quería. Bien, pues quería reflexionar sobre eso, ¿no? Y entonces voy a ir dejando, y además es que así, entramos en la parte del diálogo. A ver, espera, a ver, ya me he visto en la mesa también. A ver, aquí. Entonces, quería hablar precisamente de los errores que yo, como profesora, o las dificultades que he encontrado a lo largo de todos estos años que he estado utilizando, pues que no nos educa, y he estado utilizando estas herramientas con mis alumnos. Bueno, ahí tenéis unos cuantos, bueno, de los seis he dejado puntos, pero creo que vosotros encontraréis muchísimos más, ¿no? Bueno, el primero que es que no todo el mundo quiere participar, vamos metiéndolos así, no todo el mundo quiere participar. Entonces, por ejemplo, este año, en la comunidad que nos queda, bueno, las comunidades con mis alumnos, yo hablé con ellos, y son comunidades privadas, ¿vale? Entonces, porque ellos, pues como que les da vergüenza, que todo el mundo lo vea, solamente es para la gente y la comunidad. Entonces, con estos, con el de este año, pues el sistema, hay un alumno que no quiere estar en redes sociales. Entonces, se ha llegado oportunamente a entrar en el GenoSEDUCA. Soluciones, pues claro, todos los demás compañeros no ponían recursos, pero los compartían en la clase. Pues claro, cuando ellos me tenían que mandar prácticas, o enlaces, o tal, la gente, pues lo hacía a través de la comunidad. Pues este, ¿qué? Pues el uso de correo electrónico, el uso de la comunidad de clase por otro compañero, o sea, era otro compañero, el que le daba la práctica, oye, nada, me la, claro, en el, en la explicación, que soy, que mi usuario no sé qué, pero estoy quemando de parte. O sea, que al final era como muy complicado, ¿no? Entonces, pues yo no sé si vosotros os habréis contado con este tipo de dificultad. También. Y la equipa para ver si funciona también un poco así. Es que es muy complicado, pero además es que cuando ellos dicen que no, es que es no. O sea, yo me he pasado desde septiembre, que empezamos el curso, o hasta marzo, que han terminado y se han ido a las prácticas, y el tío, al fin me, no, me lo apuntaré, pero luego al final es que era un follón trabajar con esto. Entonces, bueno, otro error es la demasiada información. O sea, hay otros, en cambio, es que son los maquinillas. Entonces, se anima y me den 800 recursos y dices, pero madre mía, ¿cómo voy a gestionar esto? De hecho, el año pasado, cuando le hicieron el desafío que no se educa, ganamos, bueno, ganamos, ¿vale? Pero fue gracias al timbrilla este, ¿no? A gracias a esta comunidad, porque yo creo que el premio era por más recursos. Y es que dices, vale, pero es que, claro, hay que, son recursos, pero que sean recursos de calidad. Vamos a gestionarlos, está muy bien el uso de las puntuaciones, entonces vamos a utilizarlo, y la evaluación de los recursos por parte de todos. Yo no sé, ¿esto lo usáis vosotros, ingenuos? Perfecto. O sea, la serie de tres, sí, la serie de tres, sí. Y luego, bueno, pues crear clases o comunidades con miembros muy inteligentes, ¿eh? Yo el año pasado, en esta misma forma, estaba súper emocionada por la experiencia de crear una comunidad que la hará de conseguir un test y, bueno, ahí, pues, iban a estar los profes, o sea, los alumnos, los tutores de empresa y tal, y entonces, para que todos, que fueran una comunidad, bueno, ¿qué pasaba? Que los tutores de empresa no tenían tiempo de entrar en la comunidad. Entonces, luego los alumnos publicaban unas notas, cuando, ¿qué tal? Yo quería que escribiese, pues, como una especie de diario de pintar con la educación. Y ellos, pues, bueno, decían, no, es que utilizan un lenguaje que está fuera del lugar. Entonces, claro, ¿cómo solucionas eso? ¿Cómo solucionas que la gente participe, que los trabajos se van donde están, que...? Entonces, eso también fue una de las dificultades que me encontré, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ahí hubo una serie de soluciones, pues, ofrecen recursos interesantes, ¿vale? Para hacer esto a las prácticas, pues, entonces, la versículo de la creión, por el crío positivo, por parte, pues, del coordinador del profesor. Pero, claro, otro de los errores era obligar a la participación. Entonces, está todo el día, bueno, vamos a estar pensando, oye, además, en el ejemplo de cualquier comida, que, a ver, va a tener, a no, o sea, que es que parece que, justamente, los alumnos o la gente produce ese efecto rebote, ¿no? Entonces, bueno, soluciones, pues, para que participen, en vez de obligar, pues, que ellos tengan la necesidad o la obligación, o la necesidad de uso, no la obligación. Y luego, establecer la comida como algo continental, como al obligatorio. Y luego, bueno, el último reclado al próximo, y lo que es que me gustaría es que dialogáramos, es pensar que todos tienen una empresa fácil. La verdad que, yo sí que he notado, sobre todo, este año, con el tema de la crisis, que muchos de mis alumnos, en sus casas, lo primero que presiden es de la conexión a internet, ¿vale? Y, bueno, y que, si, claro, ya no tienen conexión a internet en sus casas, pueden hacer trabajos, pero, lo que es, pues, el correo, o la conexión, la tienen finalmente en el centro. Entonces, bueno, pues, tener una serie de soluciones para poder, que ellos puedan tener el acceso de forma máxima. Bueno, las conclusiones, esas, ¿no? Las que ya tenemos, las redes sociales, las forman las personas, y que nuestras herramientas informar, las podemos permitir comentarnos, y que, bueno, que el uso que tenemos de esas herramientas valora que alcanzemos los objetivos uno. Que hay que seguir adelante, aunque tengamos errores o dificultades a la hora del uso de las redes sociales, y que los errores salgan. Ahí os tengo mi correo electrónico, ese es mi Twitter, ¿vale? Pues, si me muy queréis que conectemos, y muchísimas gracias.